Nunca sé qué rotación es mejor. Siempre estoy haciendo pruebas. ¿Amaru? Mierda. Espera, ¿quién ha tumbado a Oryx? Todo roto, ya se puede abrir. ¿Nadie ha disparado a Oryx? Hombre, que eres el Oryx, crack, no tienes nada que hacer. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Socorro! S4 acaba de caer al... Alguien por el lado norte. Otro va para trenes. Se lia. El Jägger tiene que irte a coger trenes, porque si nos abren todo el techo nos parten. Ya, pero... No, lesiona aquí mi macho. Ben, ¿tú tienes que jugar esto? Gracias. ¡Ah! Por favor... Por favor... Por favor clipead esto. ¿Qué está pasando? Eso está un poco a media, ¿verdad? ¿Y si ponemos aquí algo? En plan... ¡Cuidado, Fibor! ¡Ay, que no te disparas, hombre! Mira, Serpy, ven, ven. Si lo juntáis en esta partida, suena a peli porno. Ven, ven, Serpy, ven, por favor. De Fuscel en Sunrise. Sí, tira de ahí. De Fuscel en Zunrice. Vale. Sí, tira de ahí. Yo voy yo. Tengo fuera de agua. Muerto. ¡Ay, qué! ¡Eh! ¡No! Y me la quita. Yo estoy flipando el color ese. Buenísimo. ¡Ay, está un tiro, está un tiro! En rojas. Muerto uno. Queda el de rojas. Dock en rojas. Dock en rojas. ¡Qué juego, tío! Le tiro humus. ¡Lo tengo pegado, lo tengo pegado a mí! Le cura el... Espera, espera. ¿Te puedo seguir si te sube, Lucio? Eh, Atenea. Si la cara es imposible. A no ser que venga a jugar con... Tenéis a Aorix en azules. Oye, Wichi, ¿dónde ves tú Atenea? Abajo. Atenea, estás abajo. ¿Qué? ¿Estás haciendo rappel, Wichi? No, no, estás abajo. No, estás abajo. No, no te creo. ¿Estás haciendo puto rappel aquí? No, estás abajo, ¿no? Acaba de matar a una persona a través de la pared. ¿Qué estás haciendo rappel? Te estás descubriendo. Le voy a tirar piña para quitarle una guerra. Vale. Ay, jesu... No, ¿qué, qué? ¿Qué hace el persona? ¿Qué cojones hace? Ay, la virgen puta. Pero, tío, no estaba ni cerca de la ventana, tío. Lo ha matado justo. Uno en ventana. Cuidado, cuidado, miel. Vale, me falta de ventana. Nadie refuerza el punto. Sí. Sí, en plan, cosas así. Eso hay que acostumbrarse. ¡Ah! ¡Pues ok! ¿Pero este juego? Que pongo el Jager a 40 metros en la pared y lo explota el eléctrico. Cuidado, David, que está la ventana abierta. ¡Hola! Hola. ¿Pero por qué a la gente no le entran las balas? ¿Qué cojones, tío? Sorteo mañana. Joder, me está gustando este arma, eh. La verdad. Con la 1. Vale. Sorteo de tres cofres. ¿Qué le pasa al cañón de este hombre? Bienvenidos a la experiencia de Remus. Justo ha piqueado de zorro. Además, me he acojonado porque le he mirado y he dicho nada, nada. Sigo corriendo. ¿Qué está pasando? Está siendo camaraderito. Súper épico, ¿eh? ¿Cómo? Había una vez un barquito... Ah, no, no sé si es la canción, ¿no? Esto es el misterio de los espaguetis. Ha desaparecido mi bar... Oye, ahí está el cerro. Está baneado. Oye, vamos. ¿Alguien me puede explicar por qué pongo la batería? Me ha dado los puntos, me voy y no está. ¿Por qué estoy jugando, Diana? Pero si no me habéis tirado carta. Está en barro azul. El villo. 100% real, ¿no? ¿Fake? Sí, en soft pin. Finalizamos mis élites, la verdad es que soy gilipollas. Tengo as élite. ¿Cuándo juego yo as? O sea, no solo tengo as élite, que encima soy retrasado y tengo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te has bugado? Bueno, pues no la puedo enseñar. ¿Te ha bugado el ratón? Sí. Está cambiando de personaje. Ay, ¿lo has visto, no? ¿O no? No. No. Ay, como ha fallado eso. Lo tienes tumbado a la derecha, creo, ¿eh? Mierda. ¡Tío! ¡Tío! Están duros. Hostia, bro, tío. ¡Pero tío! ¡Pero, pero! ¡Joder, qué juego! Es que es una. Es que no hay una puta ronda sin una mierda. ¿En serio? ¿Pero te has visto lo que ha pasado ahí, macho? ¿Qué le pasa a la bomba? ¿Cómo era esto ayer, no? ¿Cómo? ¿Pero le tengo que salgáis? Bueno, el... ¿Has copiado el careco, tú? Pero qué ju... ¡Pero bueno! Yo lo he dejado. Tienen eco. La melusi está afuera, tocadísima. Rumpo el toque. Oye, dime. ¿Podéis ver mi cámara? No, ya nada. Con Clash tenemos que hacer... ¡Me cago en la puta otra vez! A ver si arreglan esto, ¡ya! Planza en la típica, ¿eh? Cubrirme, por favor. Eh... Primero hay que pasar por ahí, porque está tan bien abierto. Pues nada. Ok. Me has tirado la piña de mal, tío. ¿Para que me mate? Pues fío. Eh, vais a ver, vais a ver. ¿Con qué ha rebotado? ¡Ha rebotado con el aire! ¡Ha rebotado con el aire! ¡Ha rebotado con el aire la piña! Chechado está bien, tío. Es que me va a petar un pulmón hoy. Están defendiendo desde dinero, ¿eh? O sea, supongo que tendrán... Germania abierto. Hola, hola, hola. ¿Juego? ¿Os ha estado dando lagazos? Voy, sorita. Me cago en si no lo oigo. ¡Tío! Es que no suenan las putas nomads. A mí no me gusta eso, tío. Y timaron a mi abuelo y no... Muerto Jack. ¡Joder! ¡No puedo! No puedo con este lag, tío. Me ha echado para atrás y no me ha atado con mi piña. ¿Qué? Eh... ¿Hola? Venga, que se los va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ay! Ojalá haya suerte. Errores de conexión. ¡A la nula, David! ¡Ole! Puto brujo de gira. Los... Los astros... Están de mi favor. ¿Tenemos que reconectarlos o...? Creo que... No, no, no. ¡Veníos a jugar conmigo! Es que coño que nos banean, ¿no? Supongo. No, esa partida creo que está. No, yo creo que se pierde. Creo que es nuestro colegui, que ha visto el panorama y ha dicho... Tiro el cable. Invitacional. Buen español. Estamos todos aquí. Si es que... Si es que el mundo... Baneaos, eh. ¿Qué? Está a favor de mí. No, no. Baneaos. Dos, cuatro. Pero con voz de sufrimiento que tenían Valkyria y que Valkyria era un problema porque Valkyria nos detectaba. Digamos... Es lógico, o sea, es su habilidad. Es lo mío. Y que perdimos por culpa de Valkyria, dijo. Vaya, hombre. En ese que... Perfecto. Ya está flotando, míralo. Mierda, te están enterando, eh, David, creo. Adiós. Adiós. Realmente vamos a seguir.